Música Bienvenidos amigos de la música colombiana a este encuentro con nuestros autores, compositores e intérpretes Los saluda Rafael Antonio Aponte Carvajal Música Hoy vamos a conocer y disfrutar la vida y obra musical del compositor e intérprete colombiano maestro Hernando Rico Belandia, fundador y director del famoso Conjunto Granadino El primero de abril de 1938 se inauguró la radio Santa Fe con el cuarteto Morales Pino al cual el maestro Hernando Rico le dio el nombre de Conjunto Granadino para hacerlo exclusivo de esa emisora en el programa Ritmos de Colombia Para conmemorar las bodas de plata de Radio Santa Fe y del Conjunto Granadino escribió el maestro Hernando Rico Belandia su pasillo primero de abril Vamos a escuchar dos temas interpretados por el Conjunto Granadino La Marcha Alma Latina de Jerónimo Velasco y el pasillo primero de abril de Hernando Rico Belandia Música 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 Escuchamos dos temas interpretados por el Conjunto Granadino La Marcha Alma Latina de Jerónimo Velasco y el pasillo primero de abril de Hernando Rico Belandia El maestro Hernando Rico Belandia nació el 13 de mayo de 1908 en Bogotá En 1922 ingresó al Conservatorio Nacional su primer instrumento fue el contrabajo el cual cambió más tarde por la bandola orientándose su gusto musical hacia el folclor colombiano seguidamente dos composiciones de Carlos Rosso Manrique interpretadas por el Conjunto Granadino el bambuco Alma Bogotana y la danza Leonorcita Música 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 Sonaron dos composiciones de Carlos Rosso Manrique interpretadas por el Conjunto Granadino el bambuco Alma Bogotana y la danza Leonorcita en 1926 el maestro Hernando Rico Belandia ingresó a la estudiantina arpa colombiana dirigida por Cerveleón Romero Santos dirigida por Cerveleón Romero Santos más conocida como la estudiantina de los chatos Romeros en 1927 integró la estudiantina del dueto Wills y Escobar y más tarde ingresó al cuarteto Morales Pino fundado por Pedro Pablo Martínez continuamos con dos temas de Hernando Rico Belandia interpretados por el Conjunto Granadino el Fox Pilar y el Joropo el Gavilán Música 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 Escuchamos dos composiciones de Hernando Rico Belandia interpretadas por el Conjunto Granadino el Fox Pilar y el Joropo el Gavilán en 1928 el maestro Hernando Rico Belandia escribió su primera composición llamada el Cabezón Franco dedicada a Miguel Franco le siguieron el Pasillo Germania y el Bambuco Mi Morena en 1930 la revista Mundo al Día publicó su Pasillo Olaya Herrera continuamos con dos temas de Antonio Silva Gómez interpretados por el Conjunto Granadino el Bambuco Tipacoque y el Pasillo El Colombiano Música 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 Sonaron dos composiciones de Antonio Silva Gómez interpretadas por el Conjunto Granadino el Bambuco Tipacoque y el Pasillo El Colombiano El Conjunto Granadino estaba integrado originalmente el Conjunto Granadino estaba integrado originalmente por Hernando Rico Belandia director y primera bandola Enrique Villegas segunda bandola Eduardo Osorio guitarra Manuel Bautista flauta y Juan Paez tiplista Continuamos con el Conjunto Granadino Continuamos con dos obras de Emilio Sierra El Pasillo Villavicencio y la Rumba Pim Pan Pum Música 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 El Pasillo Villavicencio y la Rumba Criolla Pim Pan Pum son los temas de Emilio Sierra que acabamos de escuchar interpretados por el Conjunto Granadino En una segunda y definitiva etapa el conjunto es reorganizado por el maestro Hernando Rico Belandia incorporando a Ernesto Sánchez segunda bandola Leonidas Nieto en el tiple Eduardo Osorio en la guitarra Luis Carlos Martínez en la flauta Bernardo Jiménez en el violín y Julio Garavito en el contrabajo conservando el formato instrumental utilizado desde tiempos atrás por Jorge Áñez y Terry Tuche Vamos a escuchar dos obras de Diógenes Chávez Pinzón interpretadas por el Conjunto Granadino La Danza Azucena y el One Step Los Tenorios Música 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 Disfrutamos dos obras de Diógenes Chávez Pinzón interpretadas por el Conjunto Granadino La Danza Azucena y el One Step Los Tenorios El maestro Hernando Rico Belandia falleció en Bogotá en 1968 El Conjunto Granadino interpreta el bolero español Perla de Oriente de Hernando Rico Belandia y el pasillo de Fulgencio García Rosas de la Tarde Música 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 Sonaron dos temas interpretados por el Conjunto Granadino El bolero español Perla de Oriente de Hernando Rico Belandia y el pasillo Rosas de la Tarde de Fulgencio García El Conjunto Granadino grabó tres discos de larga duración Meridiano Bogotá, Ritmos de Colombia y Por las Calles del Recuerdo Llegamos así al final de este espacio musical el cual estuvo dedicado en el día de hoy al maestro Hernando Rico Belandia Los dejo con cuatro temas interpretados por el Conjunto Granadino El bambuco Patricia de Carlos Roso Manrique El pasillo patadilo de Carlos Vieco Ortiz La danza Salomé de Jerónimo Velasco y el pasillo Gladys de Álvaro Romero Sánchez En la realización y conducción los acompañó Rafael Antonio Aponte Carvajal Por su atención, muchas gracias Música 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 Música